Muchos hijos y en el padre habrá Mi madre habrá que los muchos hijos Yo soy uno y yo también Ahora vemos somos al señor Mano derecha Muchos hijos y en el padre habrá Mi madre habrá que los muchos hijos Yo soy uno Y tú también mi hermano Cuando vemos somos al señor Mano derecha A la izquierda Muchos hijos y en el padre habrá Mi madre habrá que los muchos hijos Yo soy uno y yo también Cuando vemos somos al señor Mano derecha Mano izquierda Y en el padre habrá que los muchos hijos Y en el padre habrá que los muchos hijos Y en el padre habrá que los muchos hijos Yo soy uno y yo también Yo soy uno y yo también Yo también Yo soy uno y yo también Yo soy uno y yo también Yo también Alabemos todos al señor Mano derecha Mano izquierda Pie derecho y en el padre habrá que los muchos hijos Y en el padre habrá que los muchos hijos Yo soy uno y yo también Alabemos todos al sello Mano derecha, mano izquierda Pie derecho, pie izquierdo Junto atrás, media vuelta Muchos hijos tienen palabra El palabra tiene muchos hijos Yo soy uno, yo soy uno Y con la pie, y con la pie Alabemos todos al sello Mano derecha, mano izquierda Pie derecho, pie izquierdo Junto atrás, media vuelta Muchos hijos tienen palabra El palabra tiene muchos hijos Yo soy uno, yo soy uno Y con la pie, y con la pie Alabemos todos al sello Mano derecha, mano izquierda Pie derecho, pie izquierdo Junto atrás, media vuelta Vuelta entera Agachados Muchos hijos tienen palabra El palabra tiene muchos hijos Yo soy uno, yo soy uno Y con la pie Alabemos todos al sello Mano derecha, mano izquierda Pie derecho, pie izquierdo Junto atrás, media vuelta Vuelta entera Vuelta entera Agachados Saltando Muchos hijos tienen palabra El palabra tiene muchos hijos Y con la pie, y con la pie El palabra tiene muchos hijos Yo soy uno Yo soy uno Y con la pie Alabemos todos al sello Mano derecha, mano izquierda Pie derecho, pie izquierdo Junto atrás, media vuelta Vuelta entera Agachados Saltando Gloria a Dios Hay un pueblo Que vive muy feliz Y ese pueblo Es el pueblo de Dios Hay un pueblo Que vive muy feliz Y ese pueblo Es el pueblo de Dios Y ese pueblo Vive así Porque un día Encontró A Jesús El salvador Y ese pueblo Vive así Porque un día Encontró A Jesús El salvador Hay un pueblo Hay un pueblo Que vive muy feliz Y ese pueblo Es el pueblo De Dios Hay un pueblo Hay un pueblo Que vive muy feliz Es el pueblo Es el pueblo De Dios Y ese pueblo Y ese pueblo Vive así Porque un día Encontró A Jesús El salvador Y ese pueblo Vive así Porque un día Encontró A Jesús El salvador Viva la f湾 Viva la fe Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor ¡Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey! ¡Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey! Mi mano está llena de su bendición, mi mano está llena de su bendición. Y al hermano que toque bendito será, y al hermano que toque bendito será. Mi mano está llena de su bendición, mi mano está llena de su bendición. Y al hermano que toque bendito será, y al hermano que toque bendito será. Mi brazo está lleno de mi bendición, mi ojos está lleno de mi bendición. Y al hermano que toque bendito será, y al hermano que toque bendito será. Mi pie está lleno de su bendición, mi pie está lleno de mi bendición. Y al hermano que toque bendito será, y al hermano que toque bendito será. Y al hermano que toque bendito será, y al hermano que toque bendito será. Mi pie está lleno de su bendición. Venceré. Venceré. ¿Por qué? Porque él está conmigo. Venceré. ¿Por qué? Porque él conmigo está. Venceré, venceré, vencerá. Venceré. Venceré, venceré. Venceré. Alamaré. Alamaré. Porque él está conmigo. Alamaré. Porque él conmigo está. Alamaré, alamaré, alamará. Alamaré, por ser el hombre del Señor. Amaré. Amaré. Porque él está conmigo. Amaré. Amaré. Porque él conmigo está. Amaré, amaré, amará. Amaremos en el nombre del Señor. Perdonaré. Porque él está conmigo. Perdonaré. Porque él conmigo está. Perdonaré, perdonaré, perdonaré Perdonaremos en el nombre del Señor Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es fe, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Vamos a ver las mujeres y cómo es el amor de Dios ¿Qué tan alto es? Tan alto que no puedo irse al arriba Tan bajo que no puedo irse al abajo Tan bajo que no puedo irse al afuera Vamos a ver las mujeres y cómo es el amor de Dios El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Vamos a ver las mujeres y cómo es el amor de Dios Vamos a ver las mujeres y cómo es el amor de Dios El amor de Dios es maravilloso Ahora voy a querer que me ayuden con las palmas Y cómo es el amor de Dios es maravilloso ¿Qué tan alto es mis hermanos? Tan alto que no puedo irse al afuera El amor de Dios es maravilloso Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Viva Cristo Que viva, que viva el Cristo ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva el rey! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva el rey! Que alegren los católicos, que alegren los católicos, que alaban al Señor. Ya no hay tristeza, solamente de gozo, para los católicos que alaban al Señor. Ya no hay tristeza, solamente de gozo, para los católicos que alaban al Señor. Que alegren los hermanos, que alegren los hermanos, que alaban al Señor. Que alegren los hermanos, que alegren los hermanos, que alegren los hermanos, que alaban al Señor. Ya no hay tristeza, solamente de gozo, para los hermanos que alaban al Señor. Ya no hay tristeza, solamente de gozo, para los hermanos que alaban al Señor. Vamos a ver, ¿quiere escuchar un grito de júbilo? ¿A dónde está la iglesia católica y quién vive? Y a su nombre, y a este pueblo, y a nuestra Madre Santísima, y a la Eucaristía, mis hermanos. Y a la Eucaristía, adoración. Y a la Eucaristía, adoración. Que alegren los hermanos, que alegren los hermanos, que alegren los hermanos, que alaban al Señor. Que alegren la promesa, que alegren la promesa, que alegren la promesa, que alaban al Señor. Ya no hay tristeza, solamente de gozo, para los hermanos que alaban al Señor. Ya no hay tristeza, solamente de gozo, para la promesa, que alaban al Señor.